Hoy platicaremos cómo crece la exigencia para que se castigue el lavadero en el que están participando Broso, Galilea, Loret, Luis García, quienes están haciéndole el caldo gordo al PRIAN, al PRD, para pegarle a López Obrador con mentiras, con noticias falsas y con lo que se les ponga enfrente con tal de recibir su millonada. Este proyecto no es de Carlos Loret de Mola, sino que tiene tintes políticos e intereses políticos. Cada vez más mexicanos estamos hasta la M, pues quedó descubierto el fraude que esconde el proyecto Latinus en el que participan Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo con su personaje Broso, pues resulta que Loret es un empleado más contratado exclusivamente para pegarle al presidente López Obrador. Y eso de que Loret era el dueño de Latinus es solo una fachada para esconder al verdadero dueño. Las investigaciones del periodista independiente Julio Cerroa han dejado al descubierto esta mentirotota y le ponen nombre y apellido a todos los involucrados. ¿Cuánto están ganando estos bribones? ¿Cuánto están lavando? ¿Cuál es su finalidad? Aquí vamos a ver cómo crece la exigencia para exigir castigo en contra de estos bribones de siete suelas. Bienvenidos a Lopal Times, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos los salarios faraónicos que reciben Galilea, Broso, Luis García y Loret de Mola. Son pruebas suficientes para demostrar el lavadero en el que están incurriendo estos prostiperiodistas por medio de Latinus para pegarle a López Obrador. Es tiempo de llamarlos a cuentas. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Lopal Times? Cada día crece más la exigencia para exigir castigo a todos estos derroches que han hecho estos personajes. Vemos cómo cada vez salen más pruebas, cómo cada vez más mexicanos. Vemos que aquí se está haciendo un mega lavadero que se tiene que castigar y por eso es muy importante que alcemos la voz. Pero ¿cuánto están lavando estos bribones? Antes de entrar en materia me gustaría pedirles que si les gusta este video me ayuden a compartirlo para llegar a mayor número de personas y sobre todo que se suscriban al canal, eso nos motiva enormemente para siempre traerles las mejores peticiones que vale la pena no quitar el dedo del renglón. Hace unos días nos dábamos cuenta cómo Julio Cerroa había revelado lo que cuesta producir cada capítulo de Latinus. No crean que dos o tres pesos, no, 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 más de 350 mil pesos. La voz de Julio reveló que cada capítulo de Latinus en los que aparecen los comunicadores Loretta Mola y Víctor Trujillo Broso tiene este costo. Julio Cerroa ha dado mucho de qué hablar en los últimos días luego de que destapara a Miguel Alonso Olamendi, exsecretario del gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles, como la persona que está detrás de Latinus, un medio que se ha dedicado a criticar a la cuarta transformación. Y mucho ojo, recordemos familia Nopal Times, como Silvano Aureoles ha estado muy de la manita con el propio Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco y Movimiento Ciudadano, con los propios gobernadores de Nuevo León, de Chihuahua, y por supuesto también ha estado haciendo esta reunióncita con los gobernadores Pancho Domínguez de Querétaro, con Diego Sin Güey o Sin Blanquillos, el de Guanajuato. ¿Por qué? Porque han estado haciendo su reunióncita, su congregación para pegarle a López Obrador. Por eso queda la duda razonable si estos bribones están haciendo un pase de charola para que cada gobernador, por medio de las finanzas de sus respectivos estados, estén financiando, desviando dinero para pegarle a López Obrador, con lo que se estaría confirmando un tremendo mega lavadero. Sin embargo, hay muchos elementos para ver que esto no es como nos lo habían pintado como un medio independiente que solamente generaba sus ganancias de acuerdo a la publicidad digital. No, 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 no. Aquí vale la pena ver, Familia Nopal Times, cómo tienen unos salarios faraónicos. Julio Cerroa señaló que hasta el día de ayer Latinus ha producido y publicado cuatro episodios de una hora, por lo que el total ascendería a un millón de pesos. De acuerdo con la fuente, estas emisiones se graban en los Estudios Gran Sur de Avenida de la Ciudad de México, sobre la donde se encuentra la compañía Guarri Estudios. Eso por un lado. Por otro lado, valdría la pena ver como una de las más beneficiadas al recibir su millonario salario, ha sido don Galilea Montijo. El día que reveló Julio Cerroa, agregó una nueva información sobre esto y aseguró que Miguel Alonso Lamendi no solo está relacionado a Silvano Orioles, sino que también es pariente de la conductora del matutino de Televisa, Galilea Montijo. Por eso fue que la habían invitado, por eso resulta que la señora de nunca hablar de política ahí anduvo. Sin embargo, Julio Cerroa señaló que lo más importante de este caso es saber de dónde viene el dinero, si viene de Miguel Alonso Lamendi o si alguien más está inyectándole recursos al proyecto. Se podía ver, familia Nopal Times, cómo no solamente gastaron una fortuna, 80 mil pesos para publicitar cada uno de sus episodios, cada uno de sus capítulos, lo cual, súmenle, viendo todos estos otros videos, al cabo del siguiente mes estarán gastando una millonada aún más. Y eso es solamente lo que se reporta vía Facebook, lo que sí es más que evidente, cómo han estado saliendo más pruebas, más elementos para saber que lo que hay aquí es algo muy, muy turbio. Hace unos días nos dábamos cuenta que habían rentado una escenografía de un circo, habían también rentado un avión para emular el avión presidencial, lo cual, el que parecía un señor jet, también habían producido una réplica de Palacio Nacional, donde se hacen las conferencias mañaneras. Todo esto ha dado pie a sospechas de que los sueldos que reciben dos figuras del entretenimiento mexicano que comenzaron a trabajar en el medio Latinus, el ex futbolista Luis García y Galilea Montijo, vean nada más. El periodista tiene en su poder los contratos de estas dos celebridades y reveló que sus sueldos son de 150 mil pesos mensuales, sueldos enormes tomando en cuenta que no son empleados fijos, no trabajan todos los días, no lo hacen de tiempo completo. El periodista afirma que el dueño de Latinus no es Loret de Mola, sino Miguel Alonso Olamendi, exsecretario particular de Silvano Aureoles. De hecho, el primer invitado a Latinus fue el propio Silvano Aureoles. Tomando en cuenta lo anterior, es evidente que Latinus no es una plataforma ajena a grupos políticos. Hay un grupo detrás y eso lo tiene que aceptar Loret de Mola. Definitivamente es más que lamentable, por eso nos pareció muy positivo como López Obrador exigió que se transparentara toda esta la nota para saber quién estaba financiando. Creo que no sería difícil haciendo una investigación porque ya son muchas las sospechas de que aquí ocurre algo no solamente turbio, sino algo delincuencial. El presidente López Obrador lo expresó en una de sus maneras y decía O sea, que Broso y Loret de Mola nos digan quién pompó, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen, si le pagan a Twitter, a Facebook para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que tenemos, pero eso sí, no limitar ni silenciar a nadie, comentó el mandatario en su conferencia mañanera, donde rechazó que su gobierno calle a periodistas. Nosotros nos sumamos a esta exigencia porque es justo para los mexicanos que no solamente este quede como una nota, no, que se pueda investigar y que se pueda llegar hasta las últimas consecuencias, que se pueda meter a estos bribones que están haciendo su lavadero. Por otro lado, también quería compartirles esta nota que me parece no solamente grave, sino lo peor, porque vean cómo el gobernador de Oaxaca está siguiendo las mismas prácticas turbias de César Duarte, que le heredó cómo estar comprando sus despensas a precios millonarios. El propietario de la empresa, Prometeo, proyectos ejecutivos y sus socios, ligados a un grupo de legisladores priistas, pasaron a ser de los proveedores de despensas favoritos del gobierno de César Duarte en Chihuahua, a hacer el mismo negocio en la administración de Alejandro Murat en Oaxaca. Notarías y hay notorias anomalías. Tienen a ese núcleo del PRI en la mira de la autoridad hacendaria. Pero, ¿cómo es que estaban haciendo este fraudezote? ¿Cómo es que Alejandro Murat estaba copiando las mismas prácticas turbias? Aquí nos lo dicen de forma clara. La investigación hacia el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tiende a extenderse hasta el más joven de los gobernadores de la familia priista, Alejandro Murat, una de las empresas favoritas del sexenio duartista, acusada de haber participado en los esquemas de corrupción en el estado norteño, fue arropada en los últimos tres años por el gobierno de Oaxaca, entidad donde ganó contratos de miles de millones de pesos. Prometeo, proyectos ejecutivos del empresario y simpatizante priista Jaime Galván, se convirtió entre 2003 y 2016 en principal proveedor de leche y despensas del DIF de César Duarte. Aquel gobierno de Chihuahua le otorgó contratos por 763 millones de pesos vía adjudicaciones directas y licitaciones. Y vean nada más, terminando el sexenio, se perfiló hacia Oaxaca, en donde entre 2017 y 2019 obtuvo contratos y adjudicaciones por 2 mil millones de pesos. Durante esos años, Prometeo acaparó el 71% del presupuesto que ejerció el DIF en Oaxaca al venderle productos alimenticios para atender a la población vulnerable. Esto fue revelado por la investigación de Quinto Elemento. ¡Wow! 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 ¡Cómo la ven familia! Grave definitivamente. Podría estar aquí habiendo un desfalco definitivamente. Por eso es muy importante también que la Unidad de Inteligencia Financiera ponga el ojo y la mira a Alejandro Murat, este gobernador que pareciera que se sirvió no solo con la cuchara grande, sino con la pala del albañil. Pero estaremos alzando la voz. Si les gusta, diría que se haga justicia en este tema, ayúdenme a compartir este video para llegar a mayor número de personas. Por lo pronto, muchas gracias familia. Si les gustó este video, espero que también me regalen un like, un comentario, para saber qué opinan sobre este tema. Un abrazo, saludos desde Guadalajara. Y recuerden, infórmense y no sejen ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que Felipe Idrín Calderrón, el expresidente de México, enfureció porque nadie marchó ni protestó para cuidar o apoyar a su México libre, a su partiducho que no le dieron el registro. Y que salgan a la calle, a protestar pacíficamente. Y que si no hay justicia en México, que vayan.